Bueno, el eterno problema hasta ahora, la diferencia que hay es muy grande en la velocidad, en la potencia del juego. Algún día llegaremos a tener, a equipararnos un poco, por ahora estamos un poco lejos, pero con esperanza. Vos sabés que me dio la impresión de que no habían arrancado más los Pumas, ¿no? No, no, pero cuando nosotros no llegamos a marcar los puntos cuando estamos en un momento bueno, ellos sí los marcan. Bueno, desgraciadamente estamos todavía un escaloncito abajo, pero es cuestión de trabajo. Quizás en unos años ya estemos en condiciones de pelear más seguido o más cerca y ganar algún partido. Bueno, bueno, bueno. Sí, sin dudas, evidentemente se ha notado y mucho el progreso del equipo nacional, ¿no, José? Sí, mucho progreso. Hubo un cambio importante en la actitud de encarar el juego. No pensando en el resultado, sino en aumentar la cantidad de minutos de juego de la pelota. Entonces, eso en algún tiempito más va a hacer que los jugadores estén en mejores condiciones de competir. Hacer una competencia más parecida a la de Nueva Zelanda, a la de Australia o Sudáfrica, que tienen mucho tiempo ya jugando a este ritmo. Tengo una consulta, José. ¿Es cuestión de parte técnica o física? No, a nivel físico probablemente estemos bien, seguramente estamos bien, porque se ha hecho un trabajo conciencia hace mucho tiempo. La cuestión técnica es la velocidad en el juego, la velocidad de lectura del juego y la velocidad de ejecución del juego. Todavía nosotros no estamos en esas condiciones contra estos equipos que están acostumbrados a jugar a un ritmo que nosotros no tenemos. No, sin duda, sin duda. Bueno, José, esperemos que sea un poquito mejor el segundo tiempo a nivel de marcador, ¿no? Es como decís vos, estamos cada vez más cerca de las grandes potencias del rugby. Y te saco un poquito de los pumas, contame un poquito cómo va el tema del rugby femenino. Bueno, el rugby femenino este año ha tenido un impulso muy importante. Y más pensando en que dentro de dos años va a debutar el rugby femenino en los Juegos Olímpicos de Ríos. Nosotros creemos que en algún tiempo más vamos a tener ya una competencia muy buena. Hasta ahora, hace ya cinco o seis años está Córdoba Rugby, Universidad Nacional. Y este año se sumaron cinco equipos nuevos en Córdoba. Varios de ellos son con jugadoras juveniles. Entonces, para nosotros eso principalmente es muy bueno pensando en el desarrollo del rugby femenino. Bueno, y por último, por último te pregunto cómo está, cómo anda el rugby en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nosotros, el rugby en la Universidad Nacional es un eterno trabajo de rearmado de grupos. Y si bien el grupo base se mantiguó, este año se ha incorporado una gran cantidad de jugadores y estamos reorganizando todo. Pero sí, allí todos estamos bien en el nivel que estamos jugando ahora. Estamos primero en el campeonato. Mañana jugamos un partido difícil contra el equipo que viene tercero, que es Kona de Villegardino. Bueno, José, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva, como siempre aportándonos una gran enseñanza sobre lo que es el rugby. El agradecimiento por estar aquí en el micrófono de nuestro programa, José. Te lo agradezco, soy yo, Rubén. José, te mando un gran abrazo. Igualmente.